El trail así lo entendemos. No es locura, es razón. La montaña, nuestro reino. Correr, nuestra pasión. El trail así lo vivimos. Desde el principio hasta el fin. No es una simple carrera. Esto es la Trenca Sims. ¡Gracias! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Va, venga! ¡Va, Mar! ¡Oye, machega, muy bien, eh! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Cámonos, hostia! ¡Puta, mi balón! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Engánchate, engánchate a este. Muy bien, Tomás, muy bien, muy bien. Tomás. ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Silvia, Silvia! ¡Pasa Adri! Pasa, pasa, pasa ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Adri! ¡Bien! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Vaca está, coño ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vamos al soplete! ¡Va bien! ¡Va, venga, va! ¡Va, David! ¡Va, va! ¡Va, David! ¡Va, va! ¡El del medio! Por aquí, M.S. está aquí abajo ¡Bajo tú! ¡Va! ¡Va! ¡Apreta, hostia! ¡Va, Lucho! Vá, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Aquí, aquí! ¡Ves que está aquí abajo! ¡Aquí, Lucho! ¡Ves! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Bien, bien, Lucho! ¡Bien! Dale, dale Jesús, muy bien, Lucho, muy bien Aquí, aquí, David, aquí Bien, David, bien Bien, va, va Venga, venga, va Venga, venga, va Arregla, arregla, no te estoy rojando Venga, va No, 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 no Te estoy rojando Fíjate, no sé Comer, gel, todo eso a tope Que no falte de nada, que no quiero petar las dos toques Va, venga, va Va, va, dale Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, Leire, va, va Va, va, va Va, va, va Va, Va, va Va, va Bien, 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 Leire Va, ánimo, va Amar Va, va, muy bien, muy bien, Mar, va, muy bien, Mar, va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, Belén, va, va, venga, hombre! ¡Venga, va, Chris, bien, bien! ¡Venga, va, Chris, va, va, va! Emilio, muy bien, muy bien, hecho es, Emilio, muy bien, muy bien, Emilio, muy bien, venga, sigue, sigue. ¡Va, Alba, va, Alba, abajo, 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 tranquila, 100 metros! Va, Alba, no te pongas loca aquí, Alba, no te pongas loca aquí, no te pongas 100 metros, ¿Cómo va? Vale, regula, Alba, eh, regula, regula, Alba. Muy bien. Bien, Alba, bien. Bien, Alba, bien. Vale, tranquila, tranquila. Va, primera, Alba. Va, primera, Alba. Va, Alba, va, Alba, va. Va, Alba, va, va, va. Con cabeza. Esta es primera, con cabeza, dos y pica, con cabeza, Alba. Alba. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y sigue toda la cita. Bien, Pedro. Ahí va. Muy bien, claro, muy bien, muy bien. Con las cabezas, con las cabezas y para adelante. Muy bien, Alba. Muy bien, Capitana. Muy bien. Vamos, aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Ahí va, Alba. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, bien. Va muy bien, eh. Va muy bien, Alba, sigue así. Venga, va muy bien, Alba. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va? Te veo bien, te veo bien. Buenas, Mara, María. Bien, bien, bien. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Tampoco hagan una copia. La de comerico eso, píate algo ahí si quieres. Se puede bien. ¿Vale? Venga, vamos. Muy bien, Pedro. Muy bien. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Agua, ¿quieres o algo? Te he tenido con lo que te has dado. Que no te te pegas con la casquera. Claro, hasta que te cambie el agua. ¡Arriba la pancha, ostia! Venga, cabra. Arriba la pancha, el de un quijote. Me cago en la urseta. Oigan, el de un quijote. Tómatelo ya, cómatela. Acabas de la cara Escucha, venga, va Muy bien, sí, sí, igual, va, va La vida queda, va, va, va La vida queda, va, va, va La vida queda, va, va, va